Buenos días. Quería preguntarle por el coste. Hace unos días usted anunciaba que los costes que tenían lo que son las caderas eléctricas, todo lo que es el Vigo vertical. Yo quería saber si nos puede dar ya la cifra de lo que cuesta mantener el Vigo vertical por el Ayuntamiento de Vigo, igual que la pantalla de Rosario de Castro, lo que le cuesta a los vigueses definitivamente, todas estas cosas. Miren ustedes, esta pregunta que yo respeto, ¿no? Yo creí que ya se había acabado esta forma de enfocar Vigo. Yo creí que estábamos contentos con la modernidad. Ya veo que no. Ya veo que no. Ya veo, y sé que es lo que opina el Partido Popular, ¿verdad? El Partido Popular lo opina como usted. ¿Verdad? Y no les gusta nada que tengamos rampas que obtienen el reconocimiento mundial y que la ciudad le encantan. Ascensores que evitan que tengamos que subir escaleras, que es prácticamente imposible en una persona de edad avanzada. El tener ascensores a lo largo y lo ancho de la ciudad para evitar el tener que subir las cuestas. ¿Vigo se puede permitir esto? Y mientras yo sea alcalde, vamos a continuar de forma acelerada. De forma acelerada. Pues seguramente esta pregunta se le podría hacer a los que gobernaron en Vigo tantos años y nos dejaron millones y millones de euros de deuda y la ciudad no tenía una sola obra. ¿Se le puede preguntar ya que dedicaban el dinero? Por tanto, lo respondo con esa pregunta. Ahora todo el mundo sabe a que dedicamos el dinero. Y la ciudad está encantada con las rampas, con los ascensores y con las escaleras. ¿A qué lo dedicaban los que estuvieron antes que yo? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, pero no sé si me ha entendido en la pregunta. La entendí perfectamente y la respondí. Ya le respondí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, alcalde. Soy Antonio Agradejo, Rodrigo Alminuto. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre las declaraciones del ministro de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escribá en relación con que habría que cambiar de cultura en España para que trabajásemos hasta los 70 o 75 años. Pues no le puedo hacer ningún comentario. Lo pospondré a mañana porque no las conozco. Y entonces no puedo hacer un comentario. No sé exactamente lo que dijo y en qué contexto. Y por tanto, lo emplazo a mañana. Me las leeré o las escucharé y le daré una opinión. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Muchas gracias. 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 Gracias.